Soy hombre, tengo la labia, la cordura, más cintura para regalar placer Y aunque le suene arrogante, soy capaz de conquistar cualquier mujer Pero a veces me siento solo, pido a Dios y me enamoro Aunque no me mande el castigo de penar por un querer Para darle mentiritas a tantas señoritas Por vivir como un truán y evadir lo que es ser fiel Si supieran como abunda mi alma en soledad y sin amor Que este personaje de Don Juan es solamente una atracción Mi cama ha sido la testigo de esas noches sin prejuicios Mucho sexo y poco amor Y yo sin conexión Si tu nombre haya podido ser feliz si está vacío en un mundo artificial Así sin conexión Ladies and gentlemen Maestro Si supieran como abunda mi alma en soledad y sin amor Este personaje de Don Juan es solamente una atracción Mi cama ha sido la testigo de esas noches sin prejuicios Mucho sexo y poco amor Y yo sin conexión Y yo sin conexión Y yo sin conexión No he visto un hombre haya podido ser feliz si está vacío en un mundo artificial Así sin conexión Y yo sin conexión Y yo sin conexión Y yo sin conexión ¡Gracias por ver el video!